El Parque Morelos cuenta con una zona acuática para niños. Es importante estar pendientes de las medidas de seguridad que incluyen, al escuchar atentamente al personal de salvavidas. Aquí lo principal es que la profundidad de las albercas es la apropiada para que los niños puedan llevar su actividad sin ningún peligro. Segundo, el personal que tiene a cargo la vigilancia de los toboganes, son muchachos bastante trabajadores, hacen su trabajo muy bien, tienen personal que está recorriendo constantemente todo el área, tienen personal que está arriba en la sala, en el lugar donde bajan para los toboganes, tienen personal en taquilla, tienen personal de seguridad resguardando las propiedades de las personas y tienen una situación que es muy agradable, que es que no permiten el sobrecupo en el alberca. Entonces la gente que entra puede disfrutar plenamente de estas instalaciones. Durante el verano los niños disfrutarán ampliamente de estos servicios, que se brindan dentro del parque. Los costos se encuentran al alcance de las familias bajacalifornianas. Este año tenemos mucha diversión, aprovechando esta época de calor y que los niños están de vacaciones, los invitamos a todos a los toboganes dentro del parque Morelos. De jueves a domingo pueden venir a divertirse desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hay diversión segura para todos. Por tratarse de toboganes, es importante llevar ropa cómoda y lanzarse hasta que los encargados nos digan que se encuentra libre. Las recomendaciones generales para los niños es básicamente no correr, no correr alrededor de la alberca y no correr al momento de subir a los toboganes. Eso es básicamente el mayor riesgo que pueden tener es golpearse. Fuera de aquí no hay ningún otro riesgo posible. Inclusive contamos con un área verde magnífica afuera de los toboganes, donde las familias pueden estar, los mamás, papás que no quieren meterse al agua, pueden estar al pendiente de sus niños sin ningún problema. La diversión en verano continúa y el parque Morelos tiene zoológico, áreas verdes y por supuesto toboganes. Para Hola Californias, Ada Mitre.